Mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, Ríe y Ratia, y tal y como hemos anunciado Mayalin Liriarte, portavoz de Euskal Herriabildu, en el Parlamento Vasco está con nosotros. Mayalin, ¿qué tal? Eguno a Orteberrión. Orteberrión. No sé hasta cuándo lo tendremos que alargar, pero ahora todavía estamos en fechas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo al menos el mes de enero lo utilizo para decir Orteberrión, y más en este año que desde luego deseo lo mejor para todas las personas, después de haber pasado este año tan tan terrible, y que todavía además, bueno, pues no está dando más que signos para que estemos muy, muy preocupados, ¿no? Con los datos que tenemos de la pandemia, etcétera. Sí, pero es que por desgracia cambiar simplemente la hoja del calendario no nos sirve para mejorar, ¿no? Efectivamente, tenemos que mejorar cada uno de nosotros, todas las acciones que nos han podido llevar a que estemos viviendo esta situación para que no se vuelva a repetir y tomar ahora las medidas imprescindibles para tomarla delantera al virus, cosa que me parece que no estamos haciendo. ¿Cree que serían mayores, bueno, tomar la decisión de mayores restricciones, por ejemplo? Mire, yo, me pasa una cosa, a Euskal Herria Bildu le pasa una cosa, que no tenemos información directa del gobierno de cómo está la situación, de que nos enteramos de cuáles son los datos con los que contamos, pues por los medios de comunicación, básicamente, con lo cual para un partido de la oposición es difícil empezar a decidir y decir cuáles son las medidas que hay que tomar, ¿no? En los últimos días hemos oído mensajes absolutamente contradictorios. El lunes el labitécnico nos decía en una especie de eufemismo que la tendencia positiva estaba estancada y a las pocas horas el Endacar y Urkuliu nos dijo que la situación era de extrema gravedad. Me parece que tanto desde el punto de vista comunicativo como desde el punto de vista de la acción de gobierno, esto que se traslada a la ciudadanía es verdaderamente preocupante. Nosotros desde el 28 de enero del año pasado estamos diciendo al gobierno que estamos dispuestos a aportar lo que desde Euskal Herria Bildu creemos que se puede hacer para mejorar esta pandemia. Y durante todo este año en el que hemos presentado planes de emergencia, planes para hacer frente a esta crisis no solo sanitaria, sino una crisis sanitaria, económica, social, una crisis múltiple como la que hemos conocido en esta generación. Hemos presentado planes de desescalada, de desescalada infantil, creo que sí lo he contado en algunas otras ocasiones. No hemos recibido nunca respuesta por parte del gobierno. Vemos a un gobierno que está enrocado en lo que está haciendo, que no comparte la información de lo que está haciendo, que no permite que se le ayude y vemos un gobierno que no está siendo capaz de hacer frente al virus o de adelantarse al virus. Y yo creo que siempre es buen momento para decir bueno, pues no estoy haciendo las cosas bien, me estoy equivocando en algo, algo no estamos haciendo bien y vamos a juntar la inteligencia de este país para ver qué vuelta le podemos dar a esta situación y desde luego tener siempre muy presente qué es lo que dice la comunidad científica al respecto y tener muy claras esas directrices de la comunidad científica para poder hacer frente y tomar la delantera al virus. Y mientras tanto, pues la situación desde mi punto de vista en este momento es desconcertante y entiendo que la ciudadanía además esté enfadada porque no sabe exactamente cuál es el mensaje. Si es una tendencia positiva estancada o una situación extremadamente grave. ¿Cómo estamos? Y según eso, ¿qué tenemos que hacer? Porque el avión lunes decía que no había que tomar medidas excepcionales ante esa situación, pero no se puede entender que si varía el diagnóstico de la situación no se tomen medidas. Entonces, conocer bien cuál es la situación, atender a la comunidad científica y tomar medidas es lo que yo propondría que hay que hacer. De todas formas, al menos he tenido la impresión muchas veces porque no han sido igual denuncias directas, pero sí acusaban a su formación, por ejemplo, de decir, es que ustedes hubiesen querido todo cerrado y hubiese sido la ruina económica mayor todavía de la que tenemos. Pero eso es una especie de relato que se ha construido porque Euskal Herria Bildu jamás dijo que quisiera todo cerrado. Nosotros en algún momento, cuando la pandemia estaba en la primera ola de la pandemia, cuando la situación era absolutamente grave, dijimos que incluso la producción esencial había que pararla durante un tiempo muy limitado para poder adelantarnos a la propagación del virus porque creíamos que desde el punto de vista de la salud y también desde el punto de vista económico, esa medida iba a ser mucho mejor porque íbamos a poder hacer frente al virus de una manera mucho más potente, de una manera mucho más eficaz, es lo que quería decir. Nunca dijimos que había que parar todo. De hecho, siempre agradecimos el trabajo que estaban haciendo los sanitarios y las sanitarias, los cajeros y las cajeras, los transportistas, toda esa gente que estaba permitiendo que siguiéramos viviendo en aquella situación tan dura. Y nunca dijimos que había que dejar de hacer aquello ni que había que dejar de proveer de alimentos, etc. Me parece que ha sido un relato que se ha hecho en torno a nosotros, se nos ha llamado de todo, desde el doctor Mengele hasta Nostradamus. Y creo que, bueno, la situación ha demostrado que jamás este gobierno ha sido capaz de liderar una situación para hacer frente y para adelantarse al virus y sobre todo que no se ha dejado ayudar en absoluto. Nosotros creo que hemos sido propositivos desde el 28 de enero del año pasado en que empezamos a preguntar ya al gobierno cuál era la situación. Se nos dijo que Osaquideza estaba bien. Yo personalmente llamé a la consejera, entonces consejera Neca Nemurga, para decirle que estábamos dispuestos a atender nuestra mano. Fuimos los primeros en que unilateralmente dejamos la campaña electoral en suspenso. Dijimos que todas nuestras sedes estaban a disposición de lo que hiciera falta para poder montar, no le voy a decir hospitales porque nuestras sedes no están preparadas para eso, pero sí para poder atender a la gente. Hicimos planes de urgencia, planes de desescalada. Nuestro plan Yeiki, que es el que entregamos al gobierno, es nuestro plan rector. Ha sido nuestro plan rector tanto en la campaña electoral y es nuestro plan rector para dar respuesta aquí y ahora a las necesidades actuales y para dar respuesta a las necesidades que tendrá este país en los próximos 10, 20 años. Por eso nos hemos empeñado tanto también con los fondos europeos, porque para saber cómo y de qué manera va a estar este país en los próximos años es imprescindible hacer un análisis estratégico de este país o de esta parte del país y decidir en consecuencia cuáles son los proyectos que mejor podrán responder a esos retos. Creo que hemos sido propositivos y desde luego seguiremos siendo propositivos. Eso por parte de Euskal Herria y Bildu está fuera de toda duda porque nuestro trabajo esencial es dar respuesta a la ciudadanía e intentar proteger de la mejor manera a la ciudadanía. No vamos a cejar en desempeño. Bueno, mencionaba antes que no tienen información suficiente, ahora menos no les proporcionamos información suficiente. ¿Qué les parece cómo ha iniciado, cómo ha arrancado el plan de vacunación? Pues el plan de vacunación, pues también nos surgen dudas, ¿no? Porque, bueno, se dijo que cada comunidad autónoma iba a recibir 16.000 dosis semanales. El gobierno nos ha dicho que ha vacunado a 8.000 personas y que 6.000 dosis están guardadas por si hay falta de abastecimiento para la segunda dosis. Puede ser un criterio, pero, por ejemplo, hoy mismo leía en la prensa que únicamente ha habido 50 profesionales de la sanidad que han sido preparadas para este inicio de vacunación. Creo que desde el Departamento de Sanidad se nos informó de que eran 100 personas, en todo caso son insuficientes. No sé por qué no se vacunó ayer, por ejemplo, porque era Día de Reyes, pero ante la pandemia y ante los datos que tenemos yo creo que es urgente hacer esta vacunación porque si no nos va a dar no sé qué año vacunando. Entonces me parece que en este sentido también hay una falta de transparencia muy grande y una falta de contarnos exactamente cuánta gente va a estar vacunando a la gente, cómo se va a organizar todo este asunto de la vacunación. Creo que es importante saber exactamente cuántas vacunas se han puesto y cuáles son los criterios y cuáles son los... la idea que tiene el Departamento de Sanidad para que esto se haga de una manera eficaz y que se haga de una manera rápida. La gente... Nos pasa una cosa, además, en Euskal Herria Bildu o me pasa a mí. A medida que somos personas que el pueblo ha elegido, claro, la gente nos interpela, nos pregunta y hay veces que no tenemos ni las respuestas más básicas para dar contestación a lo que la ciudadanía nos pide, algo que a mí me parece desde luego muy grave. Ha mencionado antes lo de los fondos europeos, es otro de los puntos de negociación en este caso, bueno, que les gustaría negociar, aunque creo que, bueno, esto está ya en capítulo cerrado. Bueno, nosotros hemos hecho, desde luego, todo lo que estaba en nuestros mandos para que este proceso que ha sido tan opaco y tan absolutamente falta de transparencia fuera de otra manera. Nosotros creemos que los fondos europeos, como le decía antes, van a ser muy importantes para determinar cómo y de qué manera va a estar este país en los próximos 10 o 20 años. Y en ese sentido pensamos que tiene que ser, como ya la propia Unión Europea dijo, una reflexión compartida, no solo por las instituciones, sino también por los partidos y por los diferentes agentes económicos y sociales de este país, porque además las decisiones que se tomen en ese sentido serán mucho más democráticas y la gente se sentirá más identificada con las decisiones que se tomen. Hemos hecho todo lo posible para que esto fuera si hemos propuesto que se hiciera una oficina para que se pudiera hacer un análisis de todo esto. Hemos llevado al Parlamento un pleno monográfico en el que, bueno, a la mañana de ese pleno monográfico no estaba ni tan siquiera el Endacari, que me parece que era un tema suficientemente importante como para que pudiera estar. Nosotros creemos que falta transparencia y que falta, sobre todo, un ejercicio de reflexión estratégica de cómo queremos y dónde queremos que esté este país en los próximos años y, según eso, determinar cuáles son los proyectos que mejor se adecúan a esas necesidades que va a tener ese país. Es lo que hemos dicho y es lo que le seguimos pidiendo al Gobierno. Todavía creemos que hay tiempo. El Gobierno, por otra parte, me parece que ha jugado de una manera, en fin, no elegante, voy a decirlo así, porque para decir que esto no iba a ser algo que únicamente lo decidiera el propio Gobierno, bueno, pues montó una comisión interdepartamental para que se pudieran analizar estos fondos, pero ha sido una tomadura de pelo, ha sido una tomadura de pelo porque esa comisión interdepartamental se ha reunido dos veces el día que se constituyó y el día que este Gobierno, antes de decir cuáles sean los planes que había aceptado por tercera vez, porque por tercera vez nos dijeron que era la primera lista, puso en conocimiento de aquella comisión. Estos planes no se analizan en una hora, ni en dos, ni en tres, ni en cinco, nosotros llevamos una semana analizándonos porque uno no puede atender únicamente al titular del plan, con lo cual me parece que esa comisión ha sido un bluff y una manera de marear la perdiz y una manera de dejar de lado a la oposición y creo yo que estamos en una encrucijada. Este país en momentos muy difíciles, la ciudadanía de este país en momentos muy difíciles ha sabido trabajar comunitariamente y sacar este país adelante y yo desde luego confío plenamente en este país y en los hombres y mujeres de este país porque lo han demostrado y creo que en ese sentido no pueden ser operaciones que se hagan en pasillos en donde la ciudadanía no tenga ninguna, ninguna información al respecto. Mire, yo soy una persona muy proclive al acuerdo y soy una persona que además empatiza y sé que cuando me pongo a acordar habrá muchas cosas de las que yo pongo encima de la mesa que no van a ser, no va a ser posible que salgan adelante pero también reclamo del que se sienta al otro lado de la mesa que sepa que si quiere acordar conmigo habrá cosas que tendrá que aceptar. Yo si me tengo que corresponsabilizar con unos planes, con unos presupuestos en este caso o con lo que sea, también tienen que tomarse en cuenta las posiciones y las propuestas que yo pongo encima de la mesa porque yo a lo que me niego es a que cuando se inicia una reflexión de este tipo no obviar absolutamente todo aquello que yo he prometido a mis electores. Yo defenderé todo aquello que he defendido ante mis electores aunque sepa que algunas de las cosas es probable que no salen adelante. ¿Qué es lo que va a llevarle mañana? ¿Qué le va a pedir a Pedro Azpiazo? Porque mañana va a iniciar la ronda de contactos precisamente con Euskal Arria Bildu han adelantado la fecha ¿no? Tenían el lunes previsto ahora han pasado al... Será mañana esa reunión efectivamente a las 12 del mediodía ¿Qué es lo que le voy a pedir a Pedro Azpiazo? Que me explique qué es lo que quiere porque un gobierno que habla un día así y otro también de Auzolán tendrá que explicarme cuál es el escenario para que ese Auzolán sea posible y lo que yo he visto durante todo este tiempo durante los cuatro años de mi primera legislatura y desde luego también desde que empezó la pandemia es que no hay manera de que ese Auzolán sea posible porque para que el Auzolán sea posible tiene que haber sitios de reflexión lugares en donde acordemos y desde luego el gobierno a nosotros no nos informa ni tan siquiera de las decisiones que va a tomar el LAVI que yo la verdad generalmente me entero por la televisión porque me tomo la molestia de saber a qué hora va a aparecer este o el otro para saber exactamente cuáles son las medidas que se van a tomar a veces recibimos un WhatsApp con el decreto correspondiente pero no todas las veces con lo cual yo quiero saber del gobierno cuál es su actitud otros años antes de empezar a hablar del presupuesto estrictamente hemos tenido reuniones para hablar de las directrices del presupuesto etcétera este año no ha habido nada así desde luego si el gobierno en este momento de encrucijada decide bueno utilizar su mayoría absoluta que es absolutamente legítimo estará metiendo la pata estoy completamente convencida porque desde luego las decisiones que se tomen pues tendrán menos reflejo la sociedad se sentirá menos reflejada en esas decisiones y yo creo que es un momento importante para que efectivamente todos hagamos una reelección y podamos llegar a unos puntos comunes que ya sabemos que todos no van a ser comunes eso lo sabemos antes de levantarnos por la mañana pero desde luego yo al gobierno lo que le exijo es que me diga qué es lo que quiere para efectivamente poder ampliar esos consensos que tiene hasta el momento y desde luego que la Riabilu pues una vez más seguirá trabajando en una propuesta política integral para para defender y para proteger a la gente y y eso es hombre las líneas generales de los presupuestos se han apuntado que van a ser unos presupuestos expansivos que van a ser unos presupuestos más sociales de hecho la carga económica es mayor ¿sabe lo que pasa? esto es lo que se dice ¿no? más expansivos más sociales no pueden ser más que sociales porque el gobierno vasco no tiene competencias más que en esas materias no pueden ser de otra manera más expansivos pues bueno analizando el presupuesto nosotros ya lo hemos señalado en las diversas comisiones nos parece que este es un presupuesto al uso no para una situación tan excepcional como esta ¿a usted qué le falta por ejemplo en lo que ha podido conocer? pues en lo que he podido conocer me falta que por ejemplo en sanidad vayamos a gastar de tres euros uno como en el presupuesto pasado o en educación de cuadro uno como en el presupuesto pasado o que no toquemos la RGI que bueno con diversas modificaciones podría llegar a más personas que en este momento se lo están pasando muy mal por ejemplo me parece que si en este momento atendemos a las necesidades de la gente y esas son unas de nuestras de nuestras prioridades ¿no? la gente está diciendo que tiene miedo que va a pasar con su empleo que tiene miedo que va a pasar con los ERTE estamos viendo que hay cada vez más trabajadoras y trabajadores pobres que no pueden hacer un proyecto de vida aunque estén trabajando estamos viendo que la brecha social cada vez es mayor hasta poner en peligro incluso la propia cohesión social estamos dejando de lado a una juventud que ha vivido y vive entre dos crisis y que no tiene posibilidades de hacer un proyecto de vida no no tiene posibilidades de hacer un proyecto de vida porque no tiene trabajo porque los trabajos son precarios porque no puede alquilar una vivienda porque los alquileres de las viviendas están por los cielos entonces yo creo que son muchas las cosas que se pueden mejorar por ejemplo en el en el en lo que se refiere al empleo bueno la subida en el empleo ha sido más o menos del 4,1% que no da respuesta a esta situación y estos presupuestos han sido hechos en medio de la segunda ola digamos y parece que esto va a ser un paréntesis y que este paréntesis pues bueno pues ya pasará yo creo que la vacuna de la que hablábamos antes es muy importante pero no solo la vacuna es muy importante también tomar decisiones sociales económicas para dar protección a la gente en esos otros sentidos va a ser determinante para los próximos meses y años va a ser determinante porque es posible la vacuna ya está aquí es posible que terminemos vacunando a toda la gente al menos si cambiamos los criterios que se han utilizado hasta ahora pero no solo es la vacuna esta crisis es una triple crisis así la hemos definido desde el comienzo una crisis sanitaria una crisis social una crisis económica a la que hay que dar respuesta y yo creo que no nos podemos resignar a dar la misma respuesta que hemos dado en otras crisis que esta crisis no la pueden pagar siempre los de siempre por eso nosotros creemos también que es muy importante pues empezar a pensar y empezar a reflexionar en un cambio de la política fiscal un cambio de la política fiscal para que bueno la riqueza vuelva a la sociedad de una manera más justa y más equitativa para que paguen más los que tienen más porque lo que no puede ser es que siempre paguen los mismos los platos rotos y en ese pagar siempre los mismos los platos rotos son las mismas las que pagan siempre los platos rotos porque generalmente en una crisis somos las mujeres o son las mujeres las que las que es peor salen paradas yo creo que en ese sentido el feminismo no es una frase hecha el feminismo es una idea de cambio importante y que tenemos que tenerla presente en cada una en cada uno de los pasos que demos no lo decía estaba hablando de las reformas fiscales claro el gobierno suele decir que ellos no tienen la competencia de eso esto reside en las diputaciones por lo tanto los presupuestos no llevarían ese reflejo eso dice el gobierno cuando le interesa y cuando le interesa dice que bueno que ya tiene una relación interinstitucional y que no hace falta que ningún agente que ningún otro agente político entre en debates o en reflexiones como los fondos europeos o como el AVI por ejemplo porque ya están todos entonces cuando está visto que en esa manera de gobernar pues gobierna un partido gobierna un único partido con lo cual sabe el gobierno perfectamente que también se puede poner a hablar con las diputaciones y decirles esto hay que cambiarlo porque esto es injusto y porque por otra parte estamos lejos de la media europea en este sentido creo que podemos dar pasos adecuados consensuados y hablados en el sentido de cambiar la fiscalidad y hay que hacerlo con urgencia por eso presentamos la tasa COVID para que antes de que se pudiera hacer este cambio que no suele ser sencillo empezaran a pagar los que tienen más y empezaran para poder dar respuesta a las grandes necesidades que tenemos en esta pandemia nunca jamás hemos conocido una situación como esta en la que las necesidades para dar respuesta a la ciudadanía hayan sido tan grandes ya sabe que el reproche que se le va a hacer a Euskal Herriabildo es decir como son ustedes capaces de apoyar unos presupuestos del estado como apoyan los presupuestos en Navarra y no apoyan los presupuestos en Euskadi pues es un reproche que está absolutamente fuera de lugar porque si nosotros hemos aprobado unos presupuestos en Nazarroa o hemos aprobado unos presupuestos en Madrid han sido fruto de una negociación política global que también se puede dar aquí y desde luego con unos objetivos bien claros bien claros mire estamos viendo lo que está pasando en los Estados Unidos de América ¿qué le parece? me parece algo muy preocupante cuando no se pone freno a la extrema derecha y cuando se le da aire a la extrema derecha y cuando los medios de comunicación únicamente cuentan lo que dice uno y lo que dice otro si yo digo que está lloviendo y mi adversario político dice que ha salido el sol la función de los medios de comunicación también es sacar la cabeza por la ventana y ver si llueve o hace sol contrastar y contrastar efectivamente entonces yo creo que la actitud de Euskal Herria Bildu en Madrid para poner freno a esa derecha y a esa extrema derecha que cada vez con más descaro y con la ayuda de medios de comunicación con la ayuda de los militares con la ayuda de la judicatura y de un rey que no sé cómo se pasea cada vez es un peligro mayor para la democracia y desde luego cuando hay un peligro para la democracia Euskal Herria Bildu siempre está en primera línea de playa yo creo que nuestra postura ha sido clara la ha entendido la gente en general y desde luego la han entendido todos nuestros militantes y lo mismo en una farroa para ponerle freno a UPN se entiende perfectamente nuestra militancia la ha entendido perfectamente y yo creo que la gente en general lo ha entendido perfectamente y que es de agradecer además que esto ocurra así porque no sé lo que pasará con el Partido Socialista y Podemos no sé o sea la confianza que se puede tener es la que se puede tener si analizamos el histórico de confianza pero desde luego cuando peor mejor no y con la extrema derecha seguramente habrá mucha gente joven que nos está oyendo que no sabe lo que es la extrema derecha en este país pero los que tenemos algunos años más sabemos qué es la extrema derecha en este país que son los batallones de Cristo Rey con pistola en las calles de este país sabrán que la medida y la decisión de Euskal Herria Bildu es la única responsable Mayaren Iriarte portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco le agradecemos el que haya estado con nosotros de Euskal Herria de Euskal Herria de Euskal Herria